En Santa's Enchanted Forest aquí, ya están todos los niños pidiéndonos por favor David y Javier quieren ir ahí, eso si estoy seguro Y hasta allá se fueron estas reporteras y Ben Lewis, vamos a ver que es lo nuevo este año Ella disfrutó desde lo alto, lo bajo, no hubo ninguna atracción en la que no se aventurara, adelante Cuando piensa en Santa's Enchanted Forest probablemente le viene a la mente luces, navidad y canciones Es el lugar perfecto para una salida familiar y meterse de a lleno en el espíritu navideño ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y lo que no puede faltar, un brindis con un cafecito cubano ¡Salud! Pero si lo que quieres acción y adrenalina, también puede vivir experiencias a todo dar Este año llegó una nueva montaña rusa, Windstorm, y es la atracción móvil más rápida del país Se llama Windstorm, es la primera vez que viene al sur de la Florida, no ha estado ni en la Florida Necesitaba algo de valor antes de probarla y fui en busca de él ¡Miren! ¡Un tigre! ¡Un tigre! ¡Loca, loca, loca! Con un poco de valor y locura del tigre, estaba lista para subirme en el Windstorm ¡Qué manera es aquí, no! ¡Esta es María! Pero no terminó ahí ¿Y dirías tú que es lo más extremo que tiene el parque ahora? ¡No, no! ¡Esto es el principio! ¡Ahora vas a ver los otros extremos! ¡A probar! La torre de la caída me tocó sola, ya que no pude convencer a mi colega Dianeris Lo más difícil de soportar es la inquietante espera ¡Me estoy muriendo acá arriba! ¡Me estoy muriendo! Lo confieso, la estrella siempre me pone nerviosa Y hasta una advertencia le hice a mi camarógrafo No me vayas a grabar ahora Y no muevas el carrito Después de tanto movimiento, pude disfrutar de mi parte favorita La comida También de los juegos y de las luces y escenas navideñas con los amigos Para Noticias 41 y Ben Lewis, América TV